Te lo dije, en mi cédula de identidad dice, esperarte, y yo te espero. Mi vida de ahora en adelante es esperarte, mía. No me digas que le vas a pedir matrimonio a Dios María. Esto merece una celebración, Dolin, perdóname, por la suciedad y por el matrimonio. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Vaya, por favor, espéreme, yo necesito hablar, déjenme hablar. Ay, pero ¿para qué, mi bello? ¿Para qué? Si ya lo entendimos todo. Ay, perdón, ya lo entendimos todo. Es más, yo sí, acepto, mi amor, yo digo que sí. Algo en detendedor, pocas palabras, mi vida. Bueno, va. Por el progreso y el futuro de los tres. Ay, mamá. La contestadora, otra vez. Ay, sí. Sí, sí, a mí también me parece muy raro que no me conteste tu papi el teléfono. Bueno, pero seguramente está hablando con la Dios, esa. Ay, pero ¿no te parece tan raro que se tarde tanto? Toma, gordis. Ay, qué fastidio. Ay, ya, Alejandra, cálmate. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Esta misma noche vamos a darle una sorpresa al parry. Ay, vamos a salir los tres juntos. Esta misma noche salimos los tres. ¿Qué tal? Ay, yo me iba a llevar, Ignacio. Pero estaba, estaba Marilín y esos tipos. Ay, ya, 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 por favor, Valeria, ya, no, no me digas más nada, no me cuentes más nada. Usted tiene que, que relajarse. Y no pensar en nada ni en nadie. No te preocupes por nada ni por nadie, por favor. Sí. Y usted tranquila. Sí, porque la desgracia de la Marilín esa ya está fichada. Buenas, buenas, señores. Ustedes tienen que salir porque ya la Presidente abusó demasiado. Así que, por favor, repírense porque voy a cambiarla. Todo va a salir bien. Te lo juro, Valeria. Confía en mí. Yo no sé, pero mi sangre se la metió en tres ejes. Ese es el delirio de que la señora Imperio le iba a tender la mano. Y esa mujer ni pendiente con Valeria. No, si me sacó hasta de su casa, sí, obligada. Tú no serías capaz de haber planeado lo que ocurrió, Imperio. Tú no. O sea, que tú vas a seguir visitando a la sirvienta esa. Mira, papá, vamos a darle un parado a esto, viste. Yo te agradezco que no hables así de encarnación, Romero. Ya, no le falte más el respeto. ¿Yo? No, 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 no. Si, al contrario, yo más bien estoy buscando su amistad. ¿No te dijo tu hermano Enrique que gracias a mi influencia yo logré que... ...encarnación, Romero, fuese a visitar a la asesina esa? ¿No te lo dijo? No. No me dijo nada. Pero créeme que la visita fue bien fructífera. Porque me dijo otras cosas que me hicieron sentir bien conmigo mismo y con mi pasado. Que hace tiempo que no me sentía bien con él. Mira, tú lo que tienes que hacer, en vez de estar perdiendo el tiempo, es formalizar de una vez por siempre la relación que tienes con la hija de Imperio Laya. Y olvidarte de todo lo demás. Eso sería muy conveniente. Porque acuérdate que estamos en plena campaña electoral. No, no, no. Mira, eso no, papá. Te lo advierto. Te lo advierto. No uses mi amistad con Elena como un asunto político. Porque no lo es. No lo es. Mira, si quieres hacerte encarnación, Romero, pues... Haz algo sencillo. Sácala de la cárcel. Sácala, que más nunca te vas a tener que preocupar por ella. Ni por mí. Porque créeme que más nunca me vas a ver la cara. Mira, Leona, yo sé que tú has estado en los peores momentos con Valeria. Y por eso mismo te pido que por favor me expliques quién es esa tal Marilyn. Bueno, lo único que hay que saber de ella es que odia a Valeria. Es que ella fue la que casi dejaba ciega a Valeria cuando justamente Encarnación y Miguel Reyes la estaban tratando de sacarte de la cárcel. ¿Y eso se supo? ¿Eso tuvo consecuencias para ella? Claro. Le aumentaron la pena. La dejaron un tiempo ahí aislada. Porque no solamente agredió a Valeria, también a una celadora. Y ella juró que se iba a vengar. Y lo hizo. Pero es clarísimo que ella reconoció a esa tal Marilyn. O sea, se la ingenió para salir antes. Para metérsele por los ojos a mi marido. Para trabajar ahí en casa de la señora Imperio. Todo, todo, todo para sabotearle la vida a Valeria. Es que esto no fue casualidad. Sí, yo supe que Imperio estaba hablando de una banda. O sea, que estaban conspirando para robarla. Algo así. No, es que yo no sé qué buscaba a la Marilyn cuando se metió ahí a trabajar en casa de la señora Imperio. Bueno, ahora supongo que era para vengarse de Valeria, para matarla. Es que lo único que no entiendo es que de dónde sacó tanto plata Marilyn. Porque no fue ella la única que agredió a Valeria. Fueron tres tipos que la dejaron así en ese estado. Entonces, ¿tú piensas que esa golpiza fue programada? Ya no, alguna mala intención había. Pero la Marilyn que rece, que rece, para que no la pase peor. Porque si, si se topa conmigo es que se la cobro con sangre. No, 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 nada de eso. Usted no se va a estar cobrando nada. Para eso está la justicia. Además, yo sé que detrás de esa concha tan dura, de tanta dureza que hay dentro de ti, también hay un corazón grandote. Yo sé que tú la quieres, Leona. Yo sé que ella es tu amiga, que tú la quieres como una verdadera hermana. Por eso te pido que la cuides, cuídala. Lo demás no importa. Bueno, Leona, mira, yo tengo que salir. Te voy a confirmar algo muy importante. Pero te pido que por favor me prometas que no vas a dejar sola a Valeria ni un solo momento. Hijo, no te pasó nada. No te pasó nada, está bien, está bien, en cambio. Mira, papá, mis abuelos dicen mentiras. Yo creo que ya es el momento de que le digas toda la verdad a Daniel. Te lo advierto. Tú llegas a decir algo, Calixto, y yo mismo me voy a encargar de que nunca más vuelvas a ver a Daniel. No le hables así a mi papá. Mira que él tiene toda la razón. Papá, ellos dicen que Valeria mató a mi mamá. Diles, diles que ella no fue. Ana, Ana, dile, dile, mi querido. Bueno, ya, se acabó, se acabó esto de una vez. Hazme el favor, no te estás dando cuenta como tienen a este niño. Ha en estado de nervio y que está. Y tú me haces el favor y te vas para allá, Calixto. Y tú también. Vamos a dejar que ustedes conversen y tú le expliques todo a Daniel. ¿Sí? Miguel es el que tiene que hacerlo. Papá, yo no quiero estar más aquí. Yo no quiero. Ya, 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 mamá, ya, ya, ya. Pronto, pronto no vamos a ir de viaje. Así como unas vacaciones, ¿oíste? Lejos de todo esto, ¿sí? Papá, dime la verdad. ¿Cómo sigue? Gallardo. ¿Qué? Marca, dime algo. Dime la verdad. Nada allá de lo que tú pienses, de lo que yo pienso. O sea, no hay escapatoria. Valeria se mejora y va de aquí derechito a la cárcel. Aunque suene cruel, es así, Leona. Y tú, que has estudiado su caso, su expediente. No hay nada. Un rayito de esperanza. Algo que no esté claro por ahí de qué agarrarse. Algo que salve a Valeria de dar a luz en la cárcel. Claro. Si sobrevive su bebé. Leona. Lo siento, ¿sí? Incluso hay un testimonio que es el que más la hunde. La del tipo que la llevó para el motel. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que dijo? Dice que Valeria fue intencionalmente ese motel. Incluso que lo amenazó con un arma, se no accedía a llevarlo. No. No, eso no es verdad. Ese no fue el cuento que me echó a mi bella niña. Mira, Leona. A tu amiga le salen de 20 a 25 años de prisión. Eso es lo único que le espera a ella cuando se levante de esa cama. En mi segundo intento, tú serás primero. Adornaré la casa con cada... 21, cantarás con el alma. Porque de nada...